La segunda edición de la Feria Vocacional del Ministerio de Educación Pública fue todo un éxito, al menos así lo describen en la dirección regional. Para este año se contó con el 100% de participación de los colegios pertenecientes a la dirección de Pérez Celedón, lo que equivale a más de 2.000 estudiantes. Realmente estamos muy satisfechos, ha llegado bastante gente, ha llegado muchos estudiantes, el día de ayer tuvimos casi que 600 estudiantes de nocturno, ahí estamos viviendo los diurnos y ha estado muy bonito, los estudiantes han salido satisfechos, realmente han dicho que este año estamos organizados que el año pasado, que encontramos universidades que han podido pasar más o buscar la información, esa era la idea, hemos tenido también gente de la comunidad que ha venido a preguntar, entonces hemos venido logrando el objetivo que era poder ayudar en la parte vocacional de los estudiantes. La feria tuvo tan buenos resultados que a pesar de tener en primera instancia 36 universidades, al final se contó con 40, incluyendo al Instituto Nacional de Aprendizaje que se unió a la feria de último momento. No, llegamos a 40, porque al final llegaron unos que no estaban a final de hora, pero igual pudimos acomodarnos, entonces tenemos 40 instituciones participando hoy de la feria, entre ellas el INAH que no estaba, porque gracias a ellos pudieron venir, entonces ha sido de gran provecho. ¿Qué les dice a ustedes que 40 centros educativos crean en Pérez Celedón para venir aquí? Bueno, significa que el público de Pérez Celedón está siendo atractivo para la parte de educación superior, y que realmente se están interesando, el éxito de la feria ha sido muy bueno, y la idea es eso, que la participación de los estudiantes ha sido tan exitosa, que realmente para las universidades y para los centros de estudio ha sido importante venir, también, entonces igual para nosotros ha sido satisfactorio de la cantidad que han llegado, porque entre más ustedes vengan, realmente la información que podemos brindar sea de mejor calidad. Una de las novedades fue la feria para los centros nocturnos, que abrió la oportunidad a esos adultos que trabajan durante el día en su mayoría, y estudian en la noche, para que se enteraran de las ofertas universitarias, pues muchos ante la falta de espacios de información, solo se quedan con el bachillerato y no avanzan más en su ámbito profesional. El día de ayer nos sentimos muy satisfechos, tuvimos el 100% de participación en centros nocturnos, y realmente los mismos estudiantes nos decían que había sido muy bueno, porque realmente están excluidos de la parte vocacional, que se llevaba una claridad de qué hacer posteriormente que consiga un bachillerato, porque había muchos adultos que decían, mire, yo puedo sacar un curso de acá, puedo ir a Lina, puedo ir a la UNED, y regularmente ese es el fin, ¿verdad?, que a esa población, que en realidad se le cuesta mucho darle un horizonte, y posteriormente el bachillerato, y realmente ayer para nosotros fue un éxito, que pudieran participar, tuvimos casi 300 personas el día de ayer, y encantados, ¿verdad? Entre los asistentes resaltaron la importancia de este tipo de eventos, además el orden con el que contó la feria y la muy buena información que se llevan a sus hogares. La verdad veo que hayan llegado a muchos colegios el día de hoy aquí, y a recibir información sobre las carreras. ¿Cuánto les ayuda a ustedes esta feria, Steven? Y la verdad mucho, porque cierta información de las carreras no la conseguimos ni por internet, ni nos llega al colegio, entonces aquí nos lo facilitan. La verdad es que es bastante interesante, o sea, es un poco lejos, pero la verdad es que es bastante bonito. ¿El hecho de ver 40 centros educativos les ayuda o más bien les genera más dudas? De ahí, las dos, al mismo tiempo, mejor dicho. ¿Con la familia qué se conversa, ya cuando se está cerca de salir del colegio? De ahí, sobre las carreras y sobre las cosas que uno quiere estudiar, y más que todo las ayudas que pueden dar estas universidades. Sí, claro, es muy importante, así podemos informarnos sobre todas las carreras y los beneficios de cada universidad. ¿Cuántas dudas tienen ustedes como estudiantes? Hay muchas dudas sobre lo que es la beca, sobre las carreras, porque uno no tiene mucha información, entonces una feria de estas es demasiado importante. En la Regional de Educación agradecieron el espacio que la Administración del Polideportivo les brindó, pues el gimnasio permitió un mayor orden en la feria.